y el otro sale en un planeta lo cachaste como el de el de que no hay internet si es como eso es raro que será eso origin yo hay que me bote de nuevo así que voy a reconectarme al toque ah no, ya reconecté muere hazme pisadito mira, mira espera, espera quédate no puse la de las colisiones espérate calma calma para la hueva ahora se me olvidó cambiar esa hueva permití enganchar agarra y modificación ya listo para jugar listo para la detección de bórtices energéticos para los hombres pero existen bórtices energéticos y ahora sí vale ya quédate 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 cuidado ah, cuidado santa pictures hoy no tengo lanzagranar toma concha bajemos un poquito ya avanzamos porque? es que creo que hay un secreto mas allá me quería ir al tiro pero no, despues podemos ir ah puta que bebe cuido viene otro, cuido por el tiro voy a hacer oh, que bueno que bueno que bueno que bueno que bueno que bueno y acá calmo y acá creo que acá se activó una arma ah, si aquí ya se activó la arma cuidado aléjate aléjate que paremos de acá vale ahí está ahí está ahí está ah cajarraco no 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 que no 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 si Mira, si se ve acá, acá hay un secreto y hay una armadura. Uy, saltar. Buena, chorro. Aquí hay que ir con cuidado. Aquí se activó una alarma. Quédate acá, quédate acá. ¿Por qué voy a hacer activar primero la alarma yo? Pues no. Vos cúbreme acá, o sea, ponte acá y empieza a dispararle si aparecen hueones, ¿ya? No pasa nada. Sí, ahí están los hueones, pero necesito que... Acá está la cosa. Ya, ahora pasa. Ya ahí desactivé los láseres. Quédate, quédate. No, no, si estoy contigo ahora. Me voy a volver. Oh, no, no voy a morir. No importa, voy a... Moriste. Moriste. No, se lo dije. No, no, pero podía aparecer. Espérate un segundo. Hay que presionar disparo y voy a... Ahí aparece. Voy a ver si voy a tomar más... Acá hay vida, espera, espera, espera Acá hay vida, acá hay vida Alguien se conectó Sí, alguien se conectó Cuando se escucha esa alarma así es porque entró un nuevo jugador ¿A dónde viene? Ah, bueno, bueno Ah, cuidado, ese culiao está echando una torreta Dispara a los pájaros que están atrás los pájaros que están ahí en el cielo ¡Ah, pájaros! ¡Más pájaros arriba! ¡Más pájaros arriba! Buenas, Shuru Buenas, Shuru Soliva en ese burla La verdad es que él no... ¡Ah, hay otro guau! Cuidado, cuidado, cuidado Hay otro guau, hay otro guau En la raja te llega arriba Acá hay un secreto Acá hay un secreto Acá hay un secreto Y aquí hay un culiao Ah, bueno, aquí hay un documental de ómnico y ni siquiera estoy mirando ¿Está poniendo un documental? Por los terroristas Por los terroristas Te he matado el... Te paró ¡Ah! Te mato Ah, no, pero aquí hay un problema Te he matado a los putos Te he matado a los putos Pues acá hay el que hay para acá Ah, como sabón Tengo máscara de... ¿Cómo cruzaros para allá? Ahí hay que... Por una de las rentijas del... Del ventilador culiao Podís... Meterte... Pero trata de... Ir tomando aire Porque si no te voy a ahogar ¿Pero son? Ah... No sé... Claro... No... Aquí quiere... Real level 3... Chau... No... Tienes que ir al punto verde que te deje marcado ahí estoy a la creta de ahí hermano no pero yo voy a llegar mira ahí te veo que esta y esta y yo te estoy viendo abuelao bajero y ahí apareciste y ya vamos cuidado que esta cual te mata yo lo he pasado por aquí si vos si ese era el secreto que te había dicho que había que 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 ir y ahora hay que ir para acá aquí hay una armadura ojo ahí hay una armadura y ahora hay que ir nos perdimos y ahora hay que ir para acá ya habíamos pasado aquí pasamos el nivel si si había una guardia que había que ir arriba me hizo no 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 o no 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 we 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 hay un culio y acá hay otro puta que tiene poca fuerza para tirarla ahí está le pegué le pegué y yo lo chocó al estadio oh hay un oh se lo quitió ah si lo quitió una caramada acá puta la granada yo le hago como el hoyo yo me lo pité bueno jijiiji despido me caí yo he ganado se equivoco si acá hay que ir para acá cuidado, uuuh, es que un Julián le spragueo se mato? si, pero no un enemigo, sino el mismo rayo láser no, no, no pasa por qué se van a matar a los jugadores son sobrevivientes son sobrevivientes y están muertos me mataron pero como? me mataron los milicos morí, no sé por qué alguien se rompió acá oh, cuidado, salió un perro atrás oh, puta, de nuevo me teletragué un culiao me va a matar, creo que no morís me va a matar hay fuego amigo uuuh no, lo que pasa es que cuando el weón no sé, es un error del juego que tu cuando reapareces en la misma digo, en el mismo punto que otro weón ese weón te mata eso se le llama telefragueo un telefrag es como dice, has encontrado un secreto si, estaba acá abajo a donde dejé el punto verde y como va a bajar? ahí puedo ver hay una puerta aquí uuuh no, no salgan, no salgan no salgan, no salgan hay que ir para allá puta el culiao quien salió alguien salió yo salí puta el weón te dije por ahí es que? jajaja 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 estamos puro telefragueandolo ahí está bonito weón uuuh no, para acá están porfiados weón este es un gringo vamos a ir de nuevo si, yo lo admito ahí está hay quien mano vamos a ir ah 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 ¡Ahhh! ¿A dónde vamos? Espera que se tienen que bajar la escalera que se demora un poquito Esa escalera aculeada Esa escalera aculeada Pero es mentira Esa escalera aculeada que vas a atorrar No sé por qué Ahí está Hay que matar Hay que matar estos monos primero Hay que matar estos monos primero ¡Ahhh! ¡Jajaja! ¡Ahhh! ¡Ya vamos! ¡Ahhh! 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 pero falta algo al otro lado este buen salió y faltó una hueá antes ah 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Tiew! ¡Suf切! Tienes el pecado Tienes la zona ¡Ay no vamos a ir al otro lado! ¿Qué siento? Atrás, parece que voy a avanzar Bueno, a ver dónde está ahí Soy ese mono, ¿no? Eh... No, 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 no Es decirlo, aquí estoy con vos Aquí vos tenías el mono estándar Entonces no te logro identificar Dice cambiar tu mono Para saber cuándo soy vos Aquí estoy, aquí estoy ¿Cuál es el mono estándar? Este es el mono estándar No, 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 no Es decirlo, types de coño P le puedes estar Sustiante KID ¿Nos ha encantado? no lo hice, lo molía todo ahora otro me teletrajió ahora yo fui a otro vienen a salir sin querer ah morí de nuevo me devolví yo sin querer reaparece el fuego me pegaron un misilazo en la cabeza si vos tenes que esquivar los misiles que te vienen a la cabeza y donde están ustedes? me mataron y ahora vos me mataste es que yo estoy tratando de... ahí está elкиd en el mundo venga 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 y Concha de tu madre Soliva en ese burla Estoy contra 3 perros culados solo Algo Lo estoy enojo Aír Yo no lo puedo ir Yo no lo puedo Yo no lo puedo Yo no lo puedo Me iba a bajar Yo no lo puedo Yo no lo puedo Yo no lo puedo Yo no lo puedo Yo no puedo Ahhh ¡Ah! Esto es un día paquilloso. ¿Qué hora es? ¡Oh, ya! Me voy a acostar. ¿Qué pasó rápido, la verdad? Me voy a devolver a estar muy temprano para ir a trabajar. ¡Horrible! Más temprano. Más temprano. Más temprano. Más. 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 Que �enya? Mamás. Mamás. Mentpresita. O que tal? Hispalan. El próximo. aghetti. en una tubería culeada de agua entonces vamos a salir de aquí para ver lo que se llama disco de datos si, ya lo... ya lo... si veía creo que no se veía acá ah, se te ha reculeado por arriba ¿dónde tengo? ahhh ahhh ¿dónde están? ahhh ahhh ¿dónde estáis? ahí estáis estamos perdidos ahhh ahora es que ir a... ¿dónde está la prisión de los hueones? ahhh ahhh crítico, crítico con 16 de vida ahhh 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 jaj lo encontré yo ahhh 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 acá está el disco de auto que dijiste tú ya lo agarré yo no sé cómo salir de aquí no, yo sí pero hay que subir por acá hay que ver cómo salir de aquí sí, sí, acá está bueno, está bien no, es que hay una zona donde hay una como una hueá de tortura bueno, toda esta hueá es de tortura pero hay otra hueá donde hay lava hay una hueá así como que fríen a los hueones, ah, creo que es para arriba es para coda, ya venimos venimos tiene que ser nuestro lugar hueá a ver, voy a ver me me no no, porque aquí me devuelvo al otro nivel ahora que salimos quizás pero es que salimos otro no 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 aquí aquí ah, ya voy, 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 voy aquí ah, sí, tienes toda la rajabactiagua ya ya, no es la manera ya, aquí mira hay un ítem que tú puedes seleccionar y quede así como en rojito mira, que es un ítem de invulnerabilidad ¿cachai? subamos primero subamos primero subamos primero ya vemos el asesor y matemos a los hueones de arriba aquí arriba hay hueón ¿el otro loco viene el otro guapo? si, no, si viene por acá ah, ya, ya lo mató ah, ya estamos listos ya entonces mira, ve, 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 ve acá acá está la plaster, ¿cierto? no sé si ya te la tomaste entonces lo que tienes que hacer es activar ese ítem que está en tu inventario y vaya a quedar con esto es como una calavera con unas alas ya la vi es una calavera entonces tú lo ves aquí y va a quedar así invulnerable y te tienes que meter acá a la lava y acá adentro de la lava hay ítems secretos ooooh, me caí afuera ha hueonado se equivocó ya la huea sale de ahí, hueón puta cuidado, hueón ¿dónde se baja? se va a acabar se baño se va a acabar se va a acabar si, hueón lo hiciste bien jura esta hueón no sube ahí caí en la afuera y se me acabó ah, lo caí llota chuleao ya, ni importa ya, vau perdiste perdiste la oportunidad perdiste la oportunidad vale, vuelo no estaba dando bueno soliva en ese burla soliva en ese burla y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué te evoluto? ¡No! ¡Suscríbete! ¡Ay, marr! ¡Faz! ¡Suscríbete! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Quién cerrado! ¡Agua! Soliva en ese burla Soliva en ese burla ¡Agua! ¿Quién se salió? ¡Agua! ¡Sali! ¡Agua! ¡Agua! ¡Déjalo! ¡Estaba la vida y ya! ¡Ya por dos! ¡Agua! Pero yo se medio bajo, ¿eh? Esto es una máquina ¿Qué es el nicho? Un nicho ¿Qué es el nicho? Una vez me metí para el otro barrio y y y y y y RECOMMENCIA Ahí en un cuarto de pinchos pero no me morí ¿Cómo salgo ahora? del mortal kombat, hay una escalera por ahi mira el controlador el controlador el explorador el controlador Ah, no está ahí abajo, como van a decir que daña la mar. Igual quiero ir revisando acá, porque hay armadura. Estoy muy chacobado con la rama de los extraterrestres. Estoy muy chacobado con la rama de los extraterrestres. Estoy intrigado con qué va a pasar con esos extraterrestres. Los extraterrestres con los extraterrestres. ¿Se devolvieron? Sí, lo devolvieron. ¿Y acá qué hay? ¿Ya viene para acá? Ah, no, para acá no. Yo me metí por ahí, donde le salía. Sí, no, sí, era un secreto. Ya está aquí. A ver aquí. A ver aquí. Ahora es que... ¡Fuera! ¡Uh! Y ahora... ¡Ah, cuidado! ¿No estábamos aquí en delante? Sí, no. Es que son varias misiones dentro de la misma... Dentro de la misma baja. Entonces, hay como que... ¡No, pero no es para acá! Hay que irse a otro lado. ¿Cómo? Para acá, para acá, para acá. ¿Para allá? ¿Para acá? ¿Qué ha pasado? ¡Ah, acá! Acá está. Es la llave de la pirámide. Ya, hermano. La última es movida a Don Ritz. Ah, creo que este es un... Este es un... Deja listo el ítem del Quake. Un ítem amarillo. Ok. ¿Dónde es eso? Busca dentro de tu ítem y déjalo así como disponible... ...como para llegar y activarlo cuando aparezca un tanque gigante... ¿Cómo se habla? No, 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 no. Está temblando... Hay que volverte loco, ¿no vas? Hay que ponerle todo el foie. Imagínate que... Es una vieja culiada... ...una de Forja. ¡Ah, que ganó mucha animares! ¡Toma! ¡Ah, no duró nada, pobón! La masacramos. ¡Ah, no duró nada, pobón! ¡Ah, no duró nada! Tenís cualquier odio en tu serie... ...cuál que yo... Lo dije, lo dije... ...lo dije... ...lo dije que iba a dar todo... ...buena... ...aquí debe ser el medio... ...sí, aquí debe ser el medio... ...sí, aquí debe ser el medio... ¡Ah, no duró nada! ¡Ah, hay que dispararle a este nupio! ¡Ah, no! ¡Hay un motor! ¡Ah, de acá, de acá! ¡Veja! Ya, ahora tenemos que... ...apretar FUEA... ...porque esta guapa... ...ahí está allá... ...vamos, vamos... ¡Ya, lo juego! ¡Buena, mané! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Ya, me voy a hacer mi hermano! ¡Toma buena! ¡Toma lo que se llama la durma! ¿Ya? ¿En cuál etapa quedamos? Creo... ...queábamos hacer el... ¿Con la 4? ...en el... ...no... ...eh... ...acuérdate... ...entrada a las minas... ...a las minas... ...a las minas por causa... ...a las minas por causa...